El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha anunciado este miércoles que la nueva oficina fiscal estará implantada en toda Andalucía en 2023 después de que se haya iniciado la tramitación de las diez fiscalías que no tenían diseñadas el nuevo modelo organizativo. Durante la celebración de la Comisión Mixta con la Fiscalía Superior que el vicepresidente ha copresidido junto a la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, se ha detallado el calendario previsto. El objetivo fundamental en este momento de la Consejería y de la Fiscalía es llegar a esa implantación definitiva del nuevo modelo de la oficina fiscal en nuestra comunidad autónoma que nosotros preveemos que podrá estar completado en el año 2023. Prácticamente estarán todas en 2022, menos la de Jerez, que tardará un poco más. Y creo que de esa forma damos respuesta a esa apuesta decidida por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía por la modernización, la agilización y sobre todo la dotación de medios, tanto humanos como materiales, para que los profesionales de la justicia puedan hacer mejor su labor. Marín ha recordado que ya se amplió la plantilla de funcionarios en la Fiscalía con 23 nuevas plazas después de que la última ampliación se hiciera en 2010 con tan solo seis plazas. Hacía diez años que no se incorporaba ningún funcionario a la Fiscalía en nuestra comunidad autónoma, además de también 27 refuerzos más o un plan de refuerzo de casi 15 millones de euros que en este momento está permitiendo que se saque adelante muchísimos expedientes que estaban en muchísimos procedimientos que estaban anquilosados y que después se topan con un cuello de botella cuando realmente llegamos a la hora de tener que celebrar vistas o fijar fechas porque no tenemos el número de jueces suficiente que en Andalucía hoy tendríamos que tener para, como le digo, dar esas respuestas a los ciudadanos. Por último, el vicepresidente de la Junta ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia más jueces para la comunidad andaluza.